En la víspera de los primeros Juegos Panamericanos Junior, visité Palmira para conocer sobre la preparación de Elizabeth Reyes en Intensa, con vista a la cita cafetera. Allí la talentosa joven se empeñaba en cumplir la preparación orientada por su entrenador del equipo nacional, y que este noticiero tuvo la primicia de informar. La entrega y perseverancia de esta joven sureña la premió en la cita junior con una presa de bronce. No es de extrañar ahora que hizo historia en las pesas cuando conquistó la primera medalla antillana en campeonatos mundiales juveniles, en la división de los 87 kilogramos, con presedas de plata en envión y en total, algo nunca antes visto en esta disciplina. Acerca del histórico resultado en la cita acogida por Grecia, comenta la atleta y su madre. A día de hoy alcancé dos medallas de pleno mundiales, en las que estoy muy agradecida por los profesores, desde el cultivo de entrenadores hasta los profesores de Cienfuegos. Muy contenta, muy agradecida con todo el esfuerzo que ella ha hecho, con todo el esfuerzo que he hecho yo, todos los que la rodean, que la han apoyado, y desde la base, porque tenemos que hablar desde aquí del Cienfuegos, que fue donde nació. La familia de las pesas cubanas sigue marcando el crecimiento de este deporte en el sector femenino y la valía de la mujer en todas las esferas de la sociedad. Como dijera nuestro líder histórico, las mujeres son una revolución dentro de la revolución. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.